El cielo me lo quita Sonido de tierra y ropa Su mente, yo se encierro Lo quita mi ensoré El cielo me lo quita Un céu me lo quita Sonido de tierra Si las palabras de Dios El cielo me lo quita Se llama conciencia Pero no encima Se en los pasos de sed Y aunque tendrán lazos No me dejes conciencia Mi gusto de él Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una cosa 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 Para todos ustedes De la bonita de la cosa hay que mandar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 de los caminos y otros lugares de eso. Vale, ¿qué tienes para esa lavada? ¡Un baño aquí! Bueno viejos, vamos a seguir adelante, vamos a continuar y ven con otras cositas. Miren nada más que polmadera, que es una comunicación bailando y todos los que se están divulgando. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar y ven con nosotros con un nuevo manicopa, el insolvante, el Schwarzenegger, por esto no nos habrá sabido. Bueno pues, vamos a continuar y vamos a seguir adelante y ven con más y más música para todos ustedes. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante y ven con nosotros con un nuevo de todos ustedes. Y esto, vamos a seguir adelante y nos vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y nos vamos a seguir adelante. No me haces cuenta la palmadera. A toda la gente que sigue con nosotros con chico, es un buen día, es un buen día, es un buen día. Vamos a seguir adelante, por eso, y nos va a seguir presentes por ahí, la copa de Román Ponce de viaje, que estamos solicitando también del Americano, la copa de dar un segundo aceso por ahí, que son presentes. el composición y también mi compa, todas las restas que están presentes un bonito tema en Coba, se luchó en el área en el marcio el America Bull City vamos a la red el sonido el marcio el camaraderos de la ciudad de Chicago y le doy a todos los ciudadanos por todas las entaciones gracias a todos para todos los jueves que nos han dado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!